Música Hola a todos y a todos, bienvenidos a mi canal Blue Head Style Tengo que confesar que estaba grabando, estaba hablando ya aquí con vosotros y no estaba grabando Pero bueno, no pasa nada, ahora sí que estamos grabando Y bueno, hoy os traigo el tag del arco iris Pero si queréis saber de qué va, vamos a comenzar El tag del arco iris consiste en elegir de los colores del arco iris Productos de belleza que o bien son base o el interior, lo que es el producto, sea del color del arco iris Así que vamos allá Tengo que confesar que me ha costado un poquito elegir algunos productos, estaba indecisa entre uno u otro Pero bueno, he conseguido elegir algunos Así que vamos a empezar con el color rojo Para el color rojo tengo que reconocer que era otro labial principalmente, el que estaba buscando Pero no lo encuentro, no sé dónde está Así que me he decidido por este que también me gusta mucho Y queda poquísimo, estoy que me muero, que me tiro por la ventana Es el de Kylie Jenner, es el tono Mary Joko Kay Y me gusta muchísimo, es un tono súper súper bonito, súper rojo manzana Lo que se le dice un true red Y me gusta mucho, así que este es el tono Con el naranja No tenía ningún producto de maquillaje naranja Así que me he ido a esto Lo veréis próximamente en el mega haul Y son un shampoo y una mascarilla Que está súper bien de precio Un euro cincuenta, o sea, cada uno Y es de la marca de Primark Entonces No es el mejor producto del mundo Porque es de Aceite, largan Y miel Por lo que entiendo Como digo no es el mejor producto del mundo Por un euro cincuenta que podemos esperar Pero lo vi Y me pareció interesante probarlo Suaviza Si suaviza No te voy a decir que no Pero no es el mejor shampoo y acondicionador De aceite, largan Que yo he conocido Sabéis que yo soy peluquera Entonces trabajo con productos de aceite, largan y demás Y no son los mejores del mundo Pero para hacer un día Por ejemplo Yo me lavo normalmente siempre con mi shampoo Y un día Y mi mascarilla Y un día con este Y te puedo hacer como Una hidratación de mar Que lo nota el pelo Y no te va a hacer el gran cambio Pero Un mantenimiento Si que puedo hacer He encontrado esto Me lo voy a poner Que es un poco así de arco iris Unicornios arco iris Todo muy normal Así que Me ha apetecido ponérmelo Vamos a seguir con el amarillo Me ha pasado exactamente lo mismo con el naranja Yo el naranja y el amarillo no me gustan Entonces pues no Es que tenga una gran variedad de productos de esos colores Pero No he encontrado nada de amarillo Para que os lo voy a negar Pero he encontrado esto Que es dorado Y el dorado es como un amarillo Pero con un poco Opción Es un tono así ¿Vale? Entonces Vamos a pasarlo como amarillo Porque es que no tengo nada amarillo Así que Es Este iluminador Que bueno Que el empaque es dorado Y Uy Ahora Es Uy no se ve bien Es un iluminador Súper bonito De La marca también De Primer Pies En la colección Bronze Chamble Glow Me gusta mucho Es en el tono Monte Carlo ¿Vale? Me encantó Lo compré Para probarlo Y es que me gusta un montón Es súper bonito Es más Es el que llevo ahora No sé si se puede llegar a apreciar No es un foco Pero Es bonito Ahora viene el verde Con el verde estaba entre dos cosas O mi corrector habitual Que lo uso muchísimo O este producto nuevo Que me gusta mucho Y es Un Esfoliante para el cuerpo Huele bien Huele así como menta y olivas Una cosa así Y la verdad es que me gusta mucho Lleva Vamos a mirar los ingredientes Lleva aceite Es que no sé qué No lo entiendo No lo entiendo No pone de qué es en español ¿Por qué no lo pone en español? Pero bueno en fin Un insolente Y me gusta mucho más Es de un Un gran tamaño Como podéis ver Y está muy bien Ahora viene el azul Que por lo que yo tengo aquí Es como un azul turquesa Más que un azul cielo Así que me he ido al que pone ahí Y este es el agua micelar Que es el que uso yo para pieles mixta Porque sabéis que tengo la piel mixta Y es este de Puractive Y me gustó un montón Cuando lo probé Luego yo Tengo los ojos Súper mega ultra sensibles En sí La piel de mi cara Es súper sensible Pero Los ojos todavía más He probado Muchos aguas micelares Muchos productos para desmaquillar Y hasta las toallitas Me irritaban los ojos Este sin embargo No me lo irrita tanto O sea No es que no me lo irrite Porque no me los irrita Pero tengo que tener un poco de cuidado Pero No es como el otro Que era tocarme Hacer así Porque yo no me restrego Yo pongo El disco de maquillante Sobre mi ojo Y cuando pasan unos segundos Lo levanto Y ya no tengo nada de maquillaje Con esto No me pasa Tengo que tener cuidado Porque como digo Tengo los ojos muy sensibles Pero no me pasa Sin embargo con otros Ya os digo El rosa también No me iba mal Pero sí que es verdad Que un pelín sí que me irritaba Pero no era tampoco nada del otro mundo Era también el mejor Si no tuviera Este en el universo Usaría el roso El rosa Uy roso Y bueno pues este es el que me funciona muy bien Y me gusta un montón Indigo También estaba entre dos cosas Un pintanabios Que tengo de este mismo color Pero no lo encuentro Y yo de este color Vamos a ver No lo he usado ¿Dónde lo he metido? No lo sé Pero bueno Este también me gusta mucho Y es este El liner En azul Que me habéis visto usar muchas veces Y es de El mismo formato Del negro que yo uso normalmente Pero en el tono azul Y me gusta mucho Dura bastante Y es mate Y me gusta O sea Es de la marca NYX Me encanta Este liner Personalmente me gusta más el negro Pero También me gusta este Y por último Un pintanabios Que a simple vista Es negro ¿Vale? Es súper bonito Es mate Y Lo sorprendente Es El tono Es un violeta Y Lo que me gusta mucho De este pintanabios Es que aparte del Del pintanabios O sea Del Color El labial normal Abajo Tiene Para ¿Te puedo? No es un adorno Es por si quieres Uy tiene una pompa Bueno Por si quieres Eh Usarlo En plan Pincel Tienes la opción Pincel O Labial Y la verdad Que está bastante original Tengo de primar Tengo dos o tres Y son así Y me parece Una idea bastante Original No No lo niego Porque Pocos productos He visto yo Así Y bueno Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Vale Manitas arriba Suscribirse a mis redes sociales Y recordad Que en Wapad Están mis historias Que me gusta escribir No soy una profesional Pero bueno Me gusta Así que pasad A leerlos Y nos vemos la semana que viene Bye Bye